Al 400, estamos a apenas cuatro cuadras del barrio de Messi, que tiene tanta convocatoria, y lo que ocurrió es que cuando se despertaron esta mañana temprano, se dieron cuenta de que habían entrado a robar a la casa. Nunca lo detectaron mientras dormían, por eso sospechan que los pudieron haber dormido. Ese es el gran problema y el miedo que tienen, porque entraron por este portón, saltaron, de ahí entraron al patio y directamente del patio a la vivienda, y por eso hay sospechas de que los hayan dormido. Vamos a hablar con Ana, que es la dueña de esta casa, para que nos comente cómo fue. Durmiendo totalmente, la mía, la de mi hija, la de mi yerno. ¿Sospechan que los durmieron? No te puedo decir, a la mayoría que les pasó, sí. Yo me desperté a las seis. Si me hubieran dormido, a lo mejor no me hubiera despertado. Pero no te voy a decir, no, porque no sé. ¿La maniataron? ¿La agredieron? Gracias a Dios, no, porque ya te digo, estaba dormida totalmente. ¿Y qué se llevaron? Y es mucho, y no me acuerdo, pero te digo lo que, Play, Justin, todos los juegos, todos los celulares, una bicicleta. ¿Huyeron en la bicicleta que les robaron? Sí, a mi yerno los dejaron descalzo, a mi nieta les llevaron las zapatillas, mochila, ropa, por eso. Y a medida que voy viendo un equipito de música. Ana, le pregunto por la parte en que estaban durmiendo, que creen que los, sospechan que los durmieron. ¿A otra vecina le pasó lo mismo? Hay gente que se está comunicando con la producción de Canal 3 diciendo eso. Sí, sí, tal cual, acá a la vuelta. Es más, la perra pobrecita estuvo dos días que no se despertaba. A ella vino la policía y no la podía despertar. ¿En las cámaras cuántos se ven? ¿Cuáles son los hechos de inseguridad acá en el barrio? Más o menos. ¿Qué vienen siguiendo? Sí, seguidos. Ana, ¿nos puede acompañar a ver por dónde entraron? Bueno, vamos a ver en vivo el lugar por el que entraron, porque fue este portón, lo saltaron y después se metieron por la cocina. En su casa, Ana, vive mucha gente, ¿no? Y vivo yo con mi hija, su marido y dos criaturas, no más. Bueno, Analia, Juan Pedro, saltaron este portón, accedieron por acá al patio. Nos está acompañando Ana para ver, sin hacer ruido, porque tuvieron que ser muy sigilosos estos delincuentes. ¿Te das cuenta que por acá saltan tranquilamente? Y fíjate, fíjate el trabajo que se tomaron. Yo subí algunas, pero mirá que en el piso están todas las macetitas. ¿Las bajaron? Sí. Esa es la campera que me dejaron como para, ¿ves? Todas las macetitas y entraron por este costado. ¿Por dónde? ¿Se fue tanto el tiempo, Ana? No fue tanto el tiempo, no sé, porque nosotros dormimos a la... Sí. Es la graduación de mi nieta. Entonces, entre una cosa y otra, nos dormimos como a las 3 de la mañana. Y a las 6 se despertó mi yerno, así que fue en el trayecto. De las 4 a las 5 y media. Ana, ¿y por dónde entraron? Muéstrenos la ventana. No, no, la casa de la esquina es del otro chico. ¿Nos puede mostrar la ventana, por favor? Esta, por acá se metieron. ¿Ves? Corrieron esto así y por acá entraron. ¿Por ese...? Por ese huequito se me metieron. ¿Pudo ser un menor de edad? Si no es menor de edad, es muy chiquitito. Claro, claro. ¿Y no forzaron la puerta de la cocina? No, no, no. Sí, esto abrieron un poquito, pero nada más. Porque, fíjate, acá se... Pero por acá se metieron. Ahora tiene que ser una persona muy delgada. Muy delgadita, sí, tal cual. ¿Y salieron por la puerta de la cocina y después el portón? Por acá, sí. No te estoy diciendo que el auto estaba todo abierto, se llevaron mi llave, la llave de esta puerta, todo esto... ¿Y esto que vemos acá? Todo estaba en la ventana y ellos lo bajaron. No lo tiraron, lo bajaron. Yo subí otras porque estaba todo acá, pero como cuando salieron, salieron por la puerta tranquilamente. Y esta es la campera que yo te digo que dejaron que no es nuestra. ¿En las cámaras de los vecinos qué se ve? ¿O algún vecino lo vio oír? Sí, en la cámara del vecino se ve a un muchacho muy delgadito que se va con la bicicleta de mi hijo, la mochila de mi nieta y una bolsita. ¿Y la policía nunca llegó, Ana? Sí, pero vino cuando la llamamos y bueno, y nos dijeron que no se puede hacer mucho. ¿Y el tema de las denuncias, cómo es? ¿Ustedes hacen las denuncias? No, cuando mi hija fue a la comisaría a hacer la denuncia, le dijeron que en ese momento no la podían atender porque estaban arreglando cosas con fiscalía. ¿Fue en la comisaría 15? Sí, que volviera tipo 8 y media, 9, que le van a poder atender. Bueno, sí, cuando fue, le hicieron la denuncia, más que nada, porque sé que devolver no nos van a devolver nada, pero como se llevaron las tarjetas de los bancos, documentos, el carnet de conducir y todos los papeles de una de las motos, obviamente que lo tenés que denunciar. Muchas gracias, Ana. Analia, Juan Pedro, bueno, el testimonio de Ana, que es la dueña de esta vivienda, nos contaba cómo forzaron la ventana, pero no solo eso, esta mañana a las 8 de la mañana pasó algo muy grave acá también en el barrio, están haciendo obras en todo lo que es el pavimento por calle Primero de Mayo y a las 8 de la mañana, le voy a pedir a mis compañeros que me sigan, porque a las 8 de la mañana, tres menores de edad, según nos señalaron, pasaron por esta esquina de Ameguino y Primero de Mayo y los amenazaron con armas. Es decir, no solo entraron a esta vivienda, sino que acá, apenas 30 metros, donde ven que están trabajando estos obreros reparando el pavimento, cambiando el pavimento, en realidad fueron amenazados por menores con armas. Eso es lo que nos contaron, que pasaron por acá por la esquina y siguieron de largo. Me voy a acercar a ellos para preguntarles. Buen día. ¿Ustedes estaban esta mañana cuando los amenazaron con el arma? Sí. ¿Cómo fue ese momento? No, estuvimos tranquilos, ya atrás nomás y la camioneta, no quisimos salir para ningún lado, pasaban con el arma. No, nada, los amenazaban nomás. ¿Sacaron el arma? Sí, iban con el arma nomás. ¿Y eran tres, nos dijeron? Sí, tres muchachos. ¿Menores? Sí, menores si lo que eran. ¿Caminando? Sí, caminando. ¿Y qué hicieron en ese momento ustedes? Nada, se escondieron tras la camioneta nomás. ¿De la camioneta de ustedes, la que está ahí estacionada? Sí. O sea, ¿fue ahí a mitad de cuadra, donde estamos viendo que siguen trabajando? Sí, ahí a mitad de cuadra. Un susto tremendo, me imagino. Se escondimos ahí atrás porque teníamos miedo. ¿Vino la policía, la llamaron? No, no llamamos a nadie. Seguimos trabajando nomás y después pasaron ellos, se fueron. ¿Cuánto hace que están trabajando acá en esta zona? Ya casi cuánto, como dos meses, tres. ¿Tres meses? Sí, la primera vez, sí, que no pasa. ¿Ocho de la mañana? Ocho de la mañana, sí. Muchas gracias. No, gracias. ¿Más de las ocho era? Ocho y cuarto, sí, más o menos. Bueno, el testimonio. La verdad que parece increíble lo que estamos relatando, la crónica en esta zona de primero de mayo y a Meguino. No solo entran a una casa, las personas, los moradores de esa casa ni siquiera se percatan de que hay delincuentes en el interior, sino que a las ocho, ocho y cuarto, nos decían a estos obreros que están acá trabajando en toda la pavimentación de estas cuadras, vienen y los amenazan con un arma. O sea, de eso estamos hablando. Vamos a hablar con otras vecinas que se unieron a Ana también. La semana pasada les robaron a otra señora y hicieron la misma técnica. Durmieron el perrito, al hijo y a la señora y les llevaron todo lo que pudieron. ¿Y pudieron comprobar que los habían dormido? Sí, porque llevaron el perrito al veterinario y le habían dado gases y quedó toda mala la perrita. Y anoche asaltaron, ante anoche, a otras familias también por Garibaldi, al 400. Otras familias más hicieron lo mismo. Nadie se da cuenta, cuando amanece el otro día se dan cuenta de que les falta de todo. Alguien se tiene que despertar. ¿Son muy sigilosos o utilizan esa técnica que ustedes... Entran por lugares chiquitos, por un pentilugo a la señora enfrente de mi casa. Le robaron todo, todo, todo lo que encontraron, todo. Le abrieron los cajones de la mesita de luz que estaba durmiendo ella, en la misma pieza de ella. Y la perrita la tuvo que llevar al médico, ella no podía responder a la policía. Y la policía le dijo siempre lo mismo. No podemos hacer nada. Hicieron todo, registraron todo, pero queda ahí. El médico no le creían que la habían drogado, que la habían dormido. Decían que era mentira. Pero lo comprobaron por la perrita. Claro, por los análisis que le hicieron a la perrita. Y nos dicen que desde hace siete meses aproximadamente está ocurriendo esto en el barrio. Todo comenzó primero por los techos. A mí me sacaron ropa, después yo la encuentro en la casa de una vecina. Pero sí, era siempre techo, techo, techo. Y evidentemente acá entraron por los techos. Quisieron también salir por mi casa. Esta tengo la puerta rota. Yo tengo un pasillo. Y está el picaporte arrancado. El tema es que estuvieron por varias casas. Porque por más para allá en la esquina también escucharon. Así que estuvieron bien por toda la manzana. Viendo que se podían llevar. Me imagino el miedo que tienen ustedes. Vemos que hay rejas por todos lados. Pero no sirven porque entraron hoy por una reja. Es una cárcel y no me sirve de nada. Y el miedo que tengo, quién me lo saque. ¿Cómo hago para dormir y no dormir? Estar ahí atenta, ¿qué hago? Ni siquiera pueden estar tranquilas ahora que hay gente trabajando en la calle. Que hay gente durante muchas horas. Porque a ellos también los amenazaron con un arma hoy. La parte es peor porque acá no puede pasar ningún patrullero. O sea, como que aprovechan que está todo así. Se pueden pasar tranquilamente en bici, en moto. ¿Quién va a entrar? Un patrullero no entra acá. ¿Cómo pasa? Está todo cortado. ¿Aprovechan que no hay tránsito vehicular para eso? Claro, ahí está. Ese es el motivo también. Estamos indefenso, totalmente solos. Y no saber qué hacer. Ese es lo más triste. ¿Qué hacemos? Muchas gracias. El testimonio de otra de las vecinas. El miedo, lo que dicen, por acá no puede pasar un patrullero. Es decir, no hay patrullaje. Por eso está tranquila. No pueden estar tranquilos tampoco, pero sí los delincuentes que pueden trabajar. Porque es así como le dicen a sus anchas. ¿Hay un video? ¿Hay un video? Sí. Bueno, ¿nos muestran el video, por favor? ¿Video de cómo se escapan o...? ¿Cómo se treparan para entrar? Vamos a ver ahora, Analia, Juan Pedro, el video de ese momento. Ahí me mandaron el video de una cámara. Ahí se ve. Se ve perfecto. ¿Y qué se ve en el video? ¿Cómo entran y cómo se van? ¿No lo pueden mostrar? Exactamente. Bueno, vamos a ver el video de ese momento, de cómo van trepando para meterse en la casa. Es un video de un celular. Se lo pasan de una cámara de seguridad. Tremendo. Donde se ve perfectamente cómo se trepan. Lo vamos a estar mostrando en instante nada más. La de Brian, ¿no? ¿Nos puede mostrar el video? Sí, ahí lo tengo en el celular. Bueno, mientras tanto, como les decía, una esquina, un lugar donde a menos de 100 metros se cometieron dos delitos, amenazas con armas a obreros de la construcción que están trabajando en el pavimento y también entrando a esta casa donde hay sospechas de que los han dormido. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que ocurre algo así. Ya en varias ocasiones nos cuentan los vecinos que sucedió esto. Sucedió este tipo de robos, de delitos. Así que este es el panorama que se vive en un lugar que está a muy pocas cuadras de Uriburu, muy cerca, a unas cuatro cuadras aproximadamente, de donde vive la familia de Leo Messi, donde hay gente que se concentra a ver el partido, a festejar el partido prácticamente todos los días que juega Argentina. Pero si sumás...